La agenda del Partido Socialista arranca el año con varias actividades que se desarrollarán dentro de la precampaña electoral de cara a los comicios locales y autonómicos del próximo mes de mayo. Arnedo acogerá varias asambleas abiertas en las que los ciudadanos que lo deseen podrán participar planteando dudas, cuestiones o ideas a los dirigentes socialistas. La primera de ellas tendrá lugar mañana viernes en el local número 2 de Avenida del Zidacos, en el barrio de La Paz, a las 7 y media de la tarde. Javier García quiso hacer hincapié en la hora, puesto que en los carteles repartidos por las calles de la ciudad aparece a las 8 de la tarde como la hora de comienzo, pero están equivocados. Así, a partir de las 7 y media de la tarde y en esta primera cita preelectoralista, los socialistas contarán con la presencia y la participación del secretario de Organización del PSOE a nivel nacional, César Luena. Se trata de un cambio en la estrategia socialista para llegar a los ciudadanos, huyendo de viejas fórmulas como los mítines. Yo creo en una nueva forma de hacer política. He venido para cambiar las cosas dentro y fuera del partido. Este acto es un acto novedoso. Es la primera vez que utilizamos un formato de estas características en Arnedo. Es un acto que huye de lo tradicional, de los tradicionales mítines en los que unos hablaban y todo el mundo escuchaba. Se acabaron, por tanto, los monólogos para dar paso a los diálogos. Aquí todos vamos a hablar y todos vamos a ser escuchados y a escuchar también. Vamos a ganar las elecciones en Arnedo, el PSOE lo tiene claro, mayo está muy cerca, y vamos a ganar estas elecciones para cambiar las cosas, para cambiar las políticas, para cambiar el contenido de las políticas, pero sobre todo también para cambiar las formas de hacer política. Según García, el PSOE se plantea el reto de cambiar las políticas tanto en el contenido como en las formas, tratando de ser más humildes, más transparentes, más cercanos y rindiendo las cuentas necesarias ante los ciudadanos. Por eso quieren acercar sus palabras a los vecinos a través de varias asambleas como la de mañana y cada mes, hasta las elecciones municipales del próximo mes de mayo, los distintos barrios de Arnedo acogerán un acto de este tipo, con la presencia de distintas personalidades del PSOE que irán pasando por Arnedo para atender a quienes quieran participar. Javier García manifiesta sentirse contento y optimista ante las próximas elecciones, confiando en un cambio político que le dé la oportunidad de desarrollar sus propuestas en la ciudad del Calzado.